Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos en otro video de esos que tanto les gustan, del tianguis. El día de hoy nos encontramos en el tianguis de La Neza y Bordo de Sochiaca. Y pues, como siempre, nunca debe de faltar, mi papá nos está acompañando en este video. Hola amigos de Ray Vlogs. Miren, vengo en descanso con mi hijo Ray Vlogs. Vamos a llevarles un vuelto video. A chacharear, a ver qué encontramos en este mar de tesoros. Y lo hacemos con las mejores intenciones de divertirlos y que se la pasen muy bien, ¿sí o no? Pues bueno amigos, aquí estoy con mi papá y acompáñennos a esta nueva aventura. Amigos, este tianguis se pone justo enfrente de Plaza Jardín. Aquí vemos los contrastes. De ese lado los ricachones y de este lado nosotros que venimos a buscar, ¿no? Se pone día lunes enfrente de Plaza Jardín para todos aquellos que quieran venir a chacharear. La neta se ve prometedor que está lleno de muchas cosas chidas. Así que vamos a ver qué encontramos el día de hoy. La verdad es que venir a chacharear aquí está chido porque luego puedes encontrarte tesoros y cosas que necesitas. Yo en este caso estoy buscando unos adaptadores para mi cámara. Tengo varias tarjetas de SD pero ya no tengo adaptadores. Y creo que esta es de las buenas porque está hecha en Taiwán. Las demás están hechas en China. A ver, voy a abrir. Y pues creo que sí es de las buenas porque normalmente las chafas le raspas y se quitan y esta no es buena. Esta es buena. Así que me la voy a dejar a ver cuánto me la dejan. ¿Cuántos dale este adaptador? Bueno. Tres pesotes. Y ya tengo el adaptador para la cámara, vientos. Voy a ver qué más. Vamos por ahí. Ay, aquí hay una camarita. De hecho, tengo ganas de comprarme una cámara de este tipo así pero con pantalla enfrente. Y no sé, tal vez chachareándola aquí podría encontrar una chida. Miren, aquí hay un Olympus. Esta se mira que podría servir, eh. Pero pues quién sabe, es cuestión de arriesgarla y conseguir las pilas. Si encontraran una con pila, tal vez me arriesgo y me voy a comprar una. Esta no tiene. A ver. Pues ahí vienen hartísimas cosas en este puesto. Y eso que solamente es el primero que está aquí luego, luego en la avenida. Aquí hay un power bank. A ver ahí, güey. Un power bank. ¿Quién sabe si funciona este? Sí. Con grasa. De 12.500 mAh. Una buena carga, eh. Podría aguantar. Ah, sí, ya he perdido el centro de carga. Solamente si se lo cambiamos, podría ser que vuelva a servir. Solamente hay que cambiarle el centro de carga. Yo creo que por eso lo tiraron porque ya no cargaba. A ver. Aquí hay incluso algunas figurillas. Yo colecciono figuritas. Pero de ese tipo no. Micrófonos, otras cámaras. O sea, sí, nada. Yo creo que me voy a llevar el adaptador mientras nada más. Miren, amigos. Aquí hay un desarmador para mi papá que necesitas desarmadores a su taller. ¿Cómo llévate tu desarmador? Órale. Recuerda, Rey Plus, que en realidad está chato de la puta. No, es de cruz. Está bien. No, está chato de la puta. Así o así. Solta, era para la música. Ni modo. No sé qué es ayudar a su desarmador para su trabajo. Ok, pues vamos a cambiar de puestecito. Miren, amigos. Me acabo de encontrar aquí un personaje de una caricatura que he estado viendo. De un anime, ¿no? De Avatar, la leyenda de Aang. Príncipe Zuko. Me lo voy a llevar nada más porque me gustó la serie y me la pasé chido viéndolo. Nos lo dejaron en 15 pesos. Y, pues, hay que se vaya a ver. Amigos, pues aquí ya estamos en otro puestecillo donde me gusta buscarle un buen a todas las chécharas. A ver qué me encuentro. De hecho, me gustaría encontrar unos cablecitos que necesito. Mi papá ya está ya igual, ya pagando. Él, anteriormente ya habíamos comprado en el puesto de ese señor. Y, pues, nos sorprende que lo volvimos a encontrar aquí. Que es una remachadora. Por cierto, me gustaría encontrar un mouse chido. La mayoría de las veces que he comprado cosas así sí sirven. Porque mi mouse ya está chafeando. Miren, aquí está para poner una tablet gigante, pero no. Un dron de las chapillas. Hasta aquí está la fuente del chocolate de los que luego venden. Las tablets del gobierno. Que la verdad, las tablets del gobierno salieron muy buenas, eh. Chiquen, amigos, miren esto. Que acaban de encontrar un casco para tomar. Nada más, está rifado este. Aquí voy a ponerle algo chido. Sí, ¿cuánto sale este? ¿Cuánto? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 20. 20 baros, amigos. A ver. Oye, este va a estar chido, eh. Para cuando me vaya a acampar. A ver si me queda. Ah, weison. Si me queda 20 baros, sí. De minero. Y ya por aquí le toman, ¿no? Es como los tipos de Bob Esponja. Me lo voy a llevar en 20 baros. A ver, que paguen. Páganle. Ahí está, está chido, eh. Para cuando me vaya, cuando me vaya a las exploraciones urbanas. Cuando me vaya a las exploraciones urbanas o acampar. Me voy a llevar este para ir tomando ahí mientras voy caminando, eh. O para ver el fútbol, ¿no? Sombrerito para ponerle acá arriba los refresquitos y todo el rollo. Está chido. ¿Qué opinas? Está mejor que el de mi papá. Chéquense. De él no se le pueden poner unos chescos de acá arriba. Oigan, está chido, eh. La neta sí me gustó. Sí. De hecho, está chido. Para que probesas de que llevas tu sombrero. Luego lo voy a estrenar a ver qué tal. Amigos, la verdad que esta compra se me hizo un poco rara. Pero hoy ya me vi como bobo de esponja. Igual ahí con unos refrescos. Esa gorra te hace ver como una chica. Y viendo la tele o editando mis videos, ¿no? Ahí. No sé. Fue una compra curiosa. Cuando era pequeño quería uno de esos. Y pues ahora se presentó. Y pues la nostalgia que yo quería uno. Y aquí lo tengo ya. Pues ahora aquí hay un puesto de puros juguetes. De esos que luego me gustan esculcar. Porque luego hay cosas chidas. Y encuentras como este humero de oro. Cosas doradas. A ver si encuentro algunas cosillas chidas para aquí. Por aquí. Pero creo que era de puras mujeres. Cup de rum. Ahí güey una araña. Un perrito. Pokémon. Aquí hay unas manos de las que andan buscando. Manitas. Vamos a buscarle. Hoy una lápita con videojuegos. Angélica. Picos. Hoy un tiburón. Amigos. Y pues hoy no ando gritando tanto. La verdad es que ando un poquillo enfermo. Pero yo sé que de todas maneras a ustedes les gusta ver. Cómo transculcamos aquí. Ah rayos. Ah. Este vato nos sirve para nuestra colección. Que vamos ahí coleccionando. A ver. Este me llamó la atención. Lo voy a apartar. Está chido. Es de. Ahí se me olvidó su nombre. Ah. Es de Goomba. Sale con Goomba. Así que vamos a ver. Genial. De a cinco varos. Cinco varos lo que queramos de aquí. O no. Dora la exploradora. Con cara rara. Soldaditos. Tan tan tan. Kung Fu Panda. La leyenda de Po. La tigresa. A ver. Esta es Jessie. La vaquerita. O Jessie. Mutación Chucky. No manchen. King Kong. Pero si se da. Ahora que me doy cuenta. Como que es un King Kong Cyborg. Ya vieron su ojo rojo. A ver. El pollo. Este. Ah. La guilota de Angry Birds. ¿No? Un Luigi. No. Este Luigi estaba chido. Pero le falta una mano. Bueno. Vamos a buscar. Armas. Fuego. A ver. Pues ni modos. Solamente encontré este. Que me gustara. A cinco pesos. Lo están dando. Pues lo agregamos a nuestra colección. O no. Miren su mano. Monotemática. Las dos. La neta amigos. A mí me gusta venir a chacharear. Antes me daba pena. Y así. Pero. Últimamente. Que he estado descubriendo. Y haciendo videos del tianguis. Está bien chido. Así que yo les digo. Que se animen. Y vengan a ver. Todos lo que se pueden encontrar. Y por eso también. Yo empecé a coleccionar. Juguetillos. Para. Las cosas que. Venir al tianguis. Ok. Aquí hay una cámara. Antigua. A ver. Hasta un cofre del mar. Pueden encontrar aquí. Mis hitorios. Oh. Esto es una báscula. Creo. Miren amigos. Acabo de encontrar. Otro. Otro más de la colección. Ay. Pero creo que tiene rota la cabezota. Pero bueno. Está chido. También es de Hora de Aventura. Es de este. Malo. No me acuerdo su nombre. Pero pues. Nunca lo había visto. Así que me lo voy a llevar. ¿Cuánto sale este? Tres barotes. Está bien. Así que me voy a llevar este. Aquí les dejo el nombre. De hecho. Es el más terrorífico. De hecho. Es un ser. Que la verdad. Es. Hasta. Como de una crepipasta. Bien raro. Que sale en la serie. Pero pues está chido. Este no lo tenía. Así que ya tengo varios muñequitos de estos. No sé. Creo que salieron en McDonald's. O no sé. Pero sigue siendo de Hora de Aventura. A ver. Aquí también hay estos espines. Vamos a buscar. A ver. Qué otra cosa nos encontramos. Estos gatitos. De a tres pesos la pieza. Ah. No me eches aquí. Hay otro aquí. Aquí hay una de las princesas. Miren. También de esta misma colección. Qué raro. Nunca había encontrado dos juntos. De a tres. La pieza. Y pues es de a tres. Y no lo llevamos. Seis baritos. A ver. Entonces hay que seguir buscando. A ver si encontramos otro. De a tres pesitos la pieza. Ya no veo otro. Y pues bueno. Seis baros. Miren amigos. Cómo venían las cámaras. Antes de esta. Es una cámara instantánea. Yo me acuerdo que mi cuñado tenía una así similar. Chéquense amigos. Miren. Ya estoy aquí en otro puesto. Y voy a agregar otra piecacilla. A mi colección. Este calamardo. Con cara medio rara. No sé qué pensar sobre él. Y pues ya aquí está el dog. Que nos lo va a dejar. En veinte baros por los dos. ¿No? Plantón. Y el calamardo. Nos lo llevamos a agregarlos. Dale. Gracias. Chéquense amigos. No sé. Me gustó. Nada más por su cara. Así como de relajado. No sé. No sé qué estará pensando. Con esta posición. Está chido. Pues nos lo llevamos. Chéquense. Aquí vi los jugos. Y voy a aprovechar a comprarme uno. Porque ando bien enfermo. De la gripa. Y a ver si me ayuda a curarme. Ay la neta. Ya me cansé amigos. Pero. No sé. Vamos a seguir más adelante. A ver qué más nos encontramos. Chample amigos. La verdad es que este diangue. Está muy grande. Ahora venimos en una parte. Donde ya estábamos en medio de la carretera. Y pues a ver. De hecho no he encontrado tantas cosas. El día de hoy. Que me interesen. Todavía sigo buscando. Mi mochila para el camping. Pero pues. No he encontrado. Nada. Oigan amigos. Les quiero agradecer. A todos aquellos que han estado apoyando al canal. La verdad estoy muy feliz. Porque ya vamos a llegar a 3 mil. A 3 mil personas de aquí en el canal. Para uno suena poco 3 mil. Pero. Creo que para mí suenan demasiado. Porque. Yo me considero que llevo poco tiempo aquí en YouTube. Y pues. Para ser una familia de 3 mil. Algo grandes. Y pues bueno. Vamos a seguir. Sin antes darle las gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias también. Dobles gracias. A todos aquellos que comparten los videos. Ya que me ayudan demasiado. Miren amigos. Yo les dije a mi papá. Que no dejaras su carro por acá. Pero vean la sorpresa. Que le llegó la multa. Imagínense. Ni se quería estacionar sobre aquí. Sobre el paso de las bicicletas. Lo bueno que. Estacionarse en el camellón. Es más barato que. Allá abajo. Allá abajo si él me editaba corralón. Bueno. Bueno. Yo les dije que pagara el estacionamiento de Plaza Jardín. Pero bueno. Vámonos. Chequense amigos. Por eso hay que pagar estacionamiento. Bueno. Aquí nos estacionamos. Pues de arriba del camellón. Y por eso esto fue lo que nos pasó. Pero bueno. Venimos a hacer un buen video. Ya que. Y dice que. Tenemos que pagar. Si pagamos el día de hoy. Tienen el 70% de descuento. Que son 130. Válido. Hasta hoy nada más. 24 de febrero del 2020. Y máximo al 18. De marzo. Son 217. Y ya. Si no quieres pagar eso. Y ya te pasaste de lanza. Ahora si el gobierno te dice. Así el carnal. 434. Nos valió queso. Pues bueno. Dejamos del bonito tianguis. ¿Y qué te queda de esta experiencia? Pues ya te esa. Me queda. Hay que ir al estacionamiento. Rayplugs. Amigos del estacionamiento. Estaba ya. Mira a la calle. Donde hay dicho. Ya estamos. Ya estamos ya. Ni modo amigos. Hay que pagar este. Mira para nuestra multa. A ver si podemos ir ahorita de una vez. Con descuento ¿no? Pues si. Entonces aparezca vamos a aportar donde. Amigos. Mi papá viene manejando. Miren. Dejó su cámara afuera del carro. Antes. Y no se cayó. No manches. Si no lo recuerdo. La hubieras perdido. Que si. No manches. Aquí ya viene con nosotros. Ya de Rayplugs. Uy. Mejor si ponte cinturón de una vez. No voy a hacer otra multa. Por no traer cinturón. No manches. Lo bueno que estamos al pendiente. Vamos a buscar las instalaciones de tránsito. Para pagar Rayplugs ¿no? Si. Ya no nos queda de otra vez que pagar. Amigos. Llegamos a la policía. A ver. ¿Qué nos dicen? Voy a grabar por acá. Abajo. A ver qué nos dicen. No esperaba nadie. ¿Qué viste ahí, güey? Para que era. Son amigos, amigo. Mi papá es amigo de la policía. Esa no me la esperaba. Ya se empezaron a saludar, amigos. Ahí. Ya se están riendo los policías de él. Porque le reaccionaron, amigos. A ver. Los grabo para que se nos interesa. A ver. Chequense, amigos. Por allá está mi papá. A ver, papá. ¿Qué opinas entonces sobre esto que acaba de suceder? La verdad que ya. Se le pasó a los coves. Así que dijimos al estacionamiento más seguro, Rayplugs. Pues, sí. Bueno, por lo menos no nos robaron nada y el carro no se fue al corralón. Exactamente, se fue al corralón. Exactamente. No se robaron la batería, no se robaron nada. Esa es lo bueno. La parte importante. Ah, no, sí es cierto, ¿eh? Imagínate si se hubieran robado la batería. Exactamente. Amigos, la verdad es que se pasaron de lanza porque, pues, no los echaron. Fíjense, aquí dice la conducta motiva a la infracción es, dice, nos piden apoyo por la vía C4 para infraccionar un vehículo color azul con placas huachicú y gulga. El cual está estacionado arriba del camellón, avenida de Neza y Rosa, por ir a chacharear, lo dejamos ahí, y valió queso. Documentos de uno y bla, 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 bla. Y, pues, ahí están los precios. Si pagamos hoy, $130. Si pagamos hasta el 18 de marzo, $217. Y si pagamos ya pasados de lanza, el 8 de abril, $434. Así que, pues, vamos a pagar de una vez a ver qué dicen. Chambre, amigos, mi papá se pasó. Hay que llevarle la licencia y el ticket. Vale, queso, ya me quiero ir a mi casa. Puta máquina, sí está difícil pasar por aquí. Oh, no. Corre, corre, corre. Ahí está. ¿Qué te dijeron? Quiero estar aquí. Ok, ok. Mi papá tiene miedo que grabe, amigos, pero bueno. Amigos, cuando nos multaron, también habían multado a ese señor, pero él tenía una motoneta. Y ya llegó a pagar también, puntualito. Pero mi papá, como es gángster, le gusta estacionarse. Miren, ahí dice, no estacionarse, se usará grúa. Y mi papá es gángster, se estaciona hasta acá. Le vale queso. Como él ya fue a pagar ahí su multa, piensa que son todas las multas posibles. Y pues bueno, a ver si no nos lanzamos aquí. Y hay que esperarlo. Pagado. Y ahí está, pagado. 130, salió bien. Y ahí está, amigos. Quedó pagado. Ya saben dónde venir a pagar, eh. Por si algún día los multan por acá. ¿A quién es? En frente del colegio militar. Pues amigos, lamentablemente no me despedí. Me acabo de dar cuenta. Por eso ya estoy aquí en mi casa editando el video y todo el rollo. Y me di cuenta que no me despedí. Así que espero que les haya gustado este video. Ya saben, recuerden suscribirse, puntuar y comentar. Y pues denle muchos likes. Así es, amigos. También los quiero invitar a que se suscriban al canal de mi amigo Lalo Vlogs. Que está haciendo unos videos chidos. Chidos, chidos, chidos. Así que pásense por su canal, ¿no? Hagan paro. Háganlo llegar a los 200 seguidores, por favor. Y pues espero que les haya gustado este video. ¿Qué les puedo decir? Ni modo, nos multaron por ir a chacharear, a grabarles un video. Ay, ya me estoy cansando la mano, eh. Estoy estrenando mi camarita, amigos. Porque ya va a ser mi cumpleaños. 9 de marzo, cumplo años. Y pues ya me di mi regalito. Bien, con esta era con la que la grababa. Y por eso me está doliendo la mano. Carajo, ¿cómo le hacen para grabar con esto los youtubers? Ya me cansé la mano. Pero, a ver. Y pues bueno, amigos. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye. 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 Gracias por ver el video.